El último, conferencia de prensa de Gabo, dijo, vamos a salir campeones, a favor, en contra, paso a paso, ¿qué opinan? Está bien, o sea, tiene un signo técnico de raza y hay que aspirar a eso. Siempre van con esas declaraciones, siempre, hay que decirlo, no hay que tener miedo, acá hay que ir para adelante, es así, y hay que demostrarle la confianza que ellos tienen y todo lo que ven en la semana, hay que demostrárselo hoy, hay que transmitírselo al hincha. Si seguimos así, con buena racha, seguramente tengamos chance de salir campeón. Ojalá, ojalá, yo la tomo esta frase, paso a paso, y capaz, sí, yo creo que Racing más, la sería campeón. Y yo la verdad que tengo una esperanza bárbara, no te voy a decir que no, si este partido está todo bien, quedamos dos puntos al puntero, y Racing hay que confiar siempre, la esperanza es lo último que se pierde, así que, fútbol para ahí, acá también.